¿Qué está pasando ahí? Viva, voy a tirar Aquí viene Ahí baja la barrera ¿Cusamos a la calle así y lo vemos todo completo? Cuidado Tranquilo, sin correr Ahí damos vuelta Nos paramos acá y acá firmamos todo completo La barrera y el tren, todo completo ¿Querés cruzar por aquí? Sí, pero si cruzas por ahí no la vas a poder ver En cambio de acá lo vas a ver completito ¿Qué querés? ¿Cruzar? Vamos a cruzar 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 ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Ay, subió la barrera! ¡Qué tal yo diría otra! ¡Anda, una sola luz! Exactamente Bien Acá nomás A ver si viene Parece que no es que ya está no viene Y ya está no viene O sea, para que no va a venir de allá ¡Gracias!